A continuación un boletín de CMI y claro, en su mob. Roberto Gómez Bolaños, el popular comediante, marcó la infancia de diversas generaciones. No venga acá mojocha pechocha, venga acá. No le haga caso al espantazuegra soplado. ¿Cuál espantazuegra soplado? ¿Cuál espantazuegra soplado? Chespirito es el programa que años atrás se convirtió en el número uno de la televisión humorística. ¿El sol sale a las seis? Sí. ¿Ah, sí? No contabas con mi astucia. ¡Chapulín colorado! Todos los personajes de Chespirito son reconocidos por los hispanohablantes en el mundo. Ampliación de esta noticia en la emisión central del noticiero CMI, 9 y 30 pm.